Me estás tentando Me estás tentando Hace rato un pequeño velano Me estás tentando Me estás tentando Mi caramelo se suelta el pelo Dale roco y hielo Dale rompa el suelo Estamos ready pa'l duelo Escuela, acuelo Ella está en celo Ella es la reina del party Saben cómo era por el party Que las son variadas A la vida cuya deja la mujer no party Dale pa'l party No me déjala, no me déjala Y déjame echarle por encima no vela Dejo aquí burlón Dejame hacerse la siena ¡Bum, bum, bum! Me estás tentando Hace rato un pequeño velano Un poco rozando Un poco rozando Estás tentando Un poco rozando Estás tentando Hace rato un pequeño velano Un poco rozando Un poco rozando Un poco rozando Estás tentando Un poco rozando Hemos dado la tarea de Sobrepasar los niveles musicales Ustedes saben ya El capítulo de hoy Se llama la mente maestra Sube, sube Los líderes DJ Miento en los controles Gracias por ver el video.